¿Cómo están? Muy bien, esto va a traer con otra reacción No he escuchado nada del tema, aunque me tienen como loco que haga la reacción, reacción todo el mundo y su madre Hasta los que no hacen reacción están reaccionando Sé que le tira a J Balvin, si ustedes no saben, bueno, ya saben, ahora sí saben Ellos tuvieron un problemita porque J Balvin mandó a todo el mundo que no fueran a los Grammys por su capricho ¿Tú me entiendes? Porque dice que los Grammys no respetan al reggaetón, no respetan a la música urbana ¿Me entiendes? Ustedes saben cómo yo me siento sobre ese tema J Balvin, tú no eres nadie para decirle a otra persona que no vaya a los Grammys Artistas como, lo mismo que yo reciente, artistas como Mike Tower Que nunca en su vida se han ganado un Grammy, nunca en su vida ha sido nominado por un Grammy Tú le estás diciendo al chamaquito ese que no vayas por tu capricho Porque tú te sientes que los Grammys no respetan Para la pinga, no vayas tú, no vayas tú Pero tú no eres nadie para mandar a otra persona a no ir ¿Tú me entiendes? ¡Va para allá! ¿Me entiendes? Me enteré que este es el entierro, el entierro de J Balvin Nada en contra de J Balvin Mucha gente piensa que yo tengo algo en contra de él Porque no reacciona a su música Eso es simplemente porque su música Vuelvo y repito, es muy comercial No me da de qué hablar Es como, ¿sabes? Música solamente para escucharla No para analizarla Ya ustedes saben, pero vamos para allá He hablado mucho Ya caí en ambiente Ya me siento, ¿me entiendes? Con estos cuadritos, con estos cuadritos aquí atrás de mí Yo me siento en casa, cabrón ¿Me entiendes? ¡Va para allá! Un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo Asomando la mirada como un cocodrilo En el río Nilo Ajustando un par de cuentas pendientes Eruptando tortillas y las tostadas con mantequilla Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla ¡Ey! ¿Me entiendes? Balas locas Balas locas con un rifle sin mirilla Apuntando con un rifle sin mirilla Estoy tirando balas locas, papi El que le toque, le toca Como Don Quijote Con espuma de cerveza en el bigote Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote Ya empezamos con los hot dogs Obviamente Don Quijote Don Quijote tiene el bigote Ese es como un mini punchline ahí Ya empezamos hablando ya de los hot dogs ¿Tú me entiendes? So, el problema Tú sabes, el residente dice que la música de J Balvin Es como un carrito de hot dogs Los Grammy nominan a los restaurantes Pero a ti no te nominan J Balvin Porque tú eres música de hot dogs Aunque sí lo nominaron Ese es mi problema con lo de J Balvin El año antes de que él mandó a todo el mundo que no fuera A él lo nominaron Y no tuvo nada que decir Claro, porque estuviste nominado Después pasa el otro año No lo nominan Y el tipo se muerde Y manda a que todo el mundo no vaya Porque a ti no te nominaron Y porque a ti no te nominaron Significa que no respetan el reggaetón Porque tú eres reggaetón Sí, tú ¡Ah! Como un brote Antes de que se les hunde el bote Pero como siempre La mierda sale a flote Estoy preparado para darle a estos soplapotes Hasta que el cartucho se me agote Oh no Oh no 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 Oh no no Ay Ay, 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 ay No Ya 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 Alcohlicos, barra, ¿tú me entiendes? La barra donde sirven alcohol Eh, ya, ya, ok ¿Me entiendes? Ok ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya! Shout out White Lion White Lion, cabrón En el género, para mí es una de las personas Más sabias Y no es mucho de las redes ¿Tú me entiendes? Vean la entrevista que tiene con Molusco Para que de verdad vean ¿Me entiendes? La mente del tipo ese ¿Qué? Espérate, ¿qué dijo? ¿Me entiendes? La estrella de Spotify La estrella de iTunes Pero ¿Cuánto tú llenas? ¿Me entiendes? ¿Cuánta gente van a verte? Porque es algo que yo quiero decir Sobre Residente Sobre Don Sobre toda esta gente ¿Me entiendes? Son leyendas En esto Cabrones, obviamente ¿Me entiendes? Los números Le van a favorecer a J. Babin Obviamente ¿Me entiendes? Pero al final del día Al final del día Residente Saca un concierto Saca un concierto y esa mierda se llena Y a lo mejor los números en internet No los representen Pero se llena ¿Me entiendes? Y tiene su... Pero lo que no es No es tendencia No es lo de ahora No es... ¿Me entiendes? Por eso ese argumento de No, pues... Los números A mí nunca me... Además, ustedes saben que los números Fácilmente se pueden manipular Cabrones ¿Cuántos cabrones nosotros conocemos? Que tienen 40.000 seguidores en Instagram Y cada foto coge 100 likes ¿Me entiendes? Y ese es él chiflando De verdad ¿Tú me entiendes? Ese es él Con el flow O sea, eso no es algo Que Visa le agregó a la pista Digo yo Creo que él está chiflando ahí de verdad Y haciendo su melodía Chiflando Duro Dale Eso es lo que... Ok Ah, porque esto es un librito Estamos leyendo un librito Capítulo 1 Capítulo 2 Ok Ok Ya 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 Ahora son como invierno, cabrón ¿Tú me entiendes? Ahora solo se ve madera Tipo Nueva York en febrero Cabrón Eh No Es lamentable porque Tú sabes Jehová no va a responder Y si responde No creo que No va a responder Por eso digo que es lamentable Porque Tú sabes Uno siempre quiere Tú sabes Un back and forth Yo te tiro Tú me tira Para divertirnos Eh Pero Bueno Ya Eso es un argumento Que cuando estaban teniendo Las cosas de los Grammy Y todo eso Que J Balvin No escribe todas sus canciones No escribe la mayoría De sus canciones ¿Me entiendes? Y eso no tiene nada Malo ¿Me entiendes? Eso no tiene nada Nada malo Siempre y cuando Tú no estés roncando Que las canciones son tuyas O que tú tiraste un punchline Que está bien duro O que O que tu música es la más dura Que Porque te la escribieron ¿Me entiendes? Yo digo que no tiene nada malo Porque ¿Me entiendes? Cada uno tiene su Su role En el género ¿Verdad? Están los que escriben Están los que cantan Están los que escriben Y cantan Están los que producen Escriben y cantan ¿Me entiendes? Y solo A lo mejor Tú no ¿Me entiendes? No escribes Pero cantas muy bien Y no hay nada Malo con Con coger la ayuda Pero el problema a mí Es cuando tú empiezas a frontear De que Fuiste tú De que Es tú El que está haciendo todo esto Ahí es cuando yo empiezo A tener problemitas Componen Color blanco pálido Como los dientes de embuste Que se ponen Cuando A veces se los ponen Muy blancos Demasiado blancos Tienen que medirlos bien Porque cabrón Parece que solo pintaron ¿Me entiendes? Con pintura ¿Me entiendes? Un poquitico amarillito Para que sean realistas Se cagan Se cagan Basti Carmen te está diciendo Que se cagan ¿Me entiendes? Se vuelven gallinas ¿Qué hacen las gallinas? Las gallinas cagan Por todos lados cabrón Y dicen que tiene peste ¿Me entiendes? La granja campesina Cuando tú vas a una granja campesina Que tú lo que oyes Mierde caballo Mierda de gallina ¿Tú me entiendes? De mentiras Se vuelven gallinas Con mi rima Cuando impongo disciplina Como en China Mi gallina Solo ve cabeza China Son comunistas Mucha disciplina Ahí obviamente Rima cuando impongo disciplina Como en China Mi retina Solo ve cabezas Rodando por la colina La revolución francesa Con la guillotina Quemando vitrinas Voy a todas Voy para encima Con una botella Una toalla Y gasolina Como en Palestina Lo hago fácil Como pelar cáscaras De mandarina Cómodo Como un asiento Cuando se reclina Primera, segunda, tercera Base ¿Me entiendes? Le fin, rae fin Se te fin Todo Todo Tú veas Por eso yo digo Que es lamentable Porque no se va a resolver En la cabina No creo Que se va a resolver En ningún lado Y aunque Vamos a decir Que va a mentir algo En Instagram No me va a llenar ¿Me entiendes? Y aunque tire algo Por una pista Seguro Tampoco me va a llenar Porque ¿Me entiendes? No, no, no Es lo mismo De 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 lo de Jacob Y Y Rao Alejandro Si los meto a todos ¿Verdad? No solo Está hablando De J Balvin Me imagino Que esté hablando De De Gente como J Balvin Tú me entiendes No Yo no sé Por qué yo me meto En esto Tú me entiendes Pero básicamente Está hablando De ese tipo Tú me entiendes Para dos minutos De canción Tienen 20 escritores Hasta los manejadores Son compositores 500 No Tú me entiendes Yo me entiendes Oh my god Oh my god Oh my god Ey Ey Dólares Dólares Por un boleto Señores Por brincar Como un pendejo Vestido de colores El auto Ay Dios mío Es verdad Eso no es lo que hacen Tú me entiendes Eso no es lo que hacen Especialmente J Balvin Que tiene El flow ese Murakami De todos los colores Rojo Creo que el álbum De él era Colores Se llamaba Colores Si no me equivoco El álbum Pero Me entiendes Cabrón No cantan Verdad No cantan Porque Lo que está cantando Es la pista Me entiendes Es lo que está Se le cae el micrófono Y el tipo sigue cantando No cantan No bailan Tú me entiendes Lo que hacen es brincar Moverse para los lados Excepto Raúl Alejandro No escriben Me entiendes Le escriben Hasta los Como aquí dicen El compositor El manejador La tía La abuela El primo Todos le escriben So Vamos a hablar claro No No está diciendo mentira Aquí reciente Me entiendes Y eso lo hace Más duro todavía Yo no he escuchado el tema Pero es básicamente Lo que acabo de decir Sin micrófono Siguen cantando Hemos visto Que le ha pasado Un par de gente Sin querer Obviamente Pero ha pasado Y cabrón Huevo y repito No hay nada Malo con eso Pero entonces No esté roncando De que tú eres un artista duro De que tú es esto Porque entonces Ahí es cuando vienen Los problemas Me entiendes Ahí es cuando tú Empiezas a decir Que tú eres mejor Que tú eres mejor que este Y que tú eres mejor que este Y que tú Y que no vamos a los Grammy Porque no respetan Nuestro género Cabrón Tú no estás respetando Tu género Haciendo todas esas mierdas ¿Me entiendes? No se puede ser el líder Campeón de campeones Si te escribieron Todas tus fucking canciones ¿Me entiendes? Bien hecho Es delicioso El problema Es que no lo cocinaron Estos mentirosos Estos vanos son golosos No te llevan Ni el plato a la mesa ¿Tú sabes lo que hay ¿Tú sabes lo que hay en papi que hace? ¿Tú sabes lo que hay en papi que hace? Lo que hace alguien que yo conozco ¿Me entiendes? Mi hermano Y seguro está viendo este video ¿Tú sabes lo que hace mi hermano? Invita a una jevita ¿Tú sabes lo que hace mi hermano? Va y compra la comida en la calle ¿Verdad? Después la sirve en un plato Y le dice a la jevita Que él la cocinó Él me está viendo Y seguro se está riendo ahora mismo Eso es básicamente Lo que hace AJ Babin Etcétera, etcétera ¿Me entiendes? Y se llevan la propina del mozo Y no les da vergüenza Eso es lo vergonzoso Las abejas hacen miel Pero se las come los Se compra el respeto Por ser talentoso Una cosa es ser artista Otra cosa es ser famoso Y se les pierde Y en algún En algún ¿Tú me entiendes? En el camino Se le pierde eso No saben distinguir Las dos cosas Algunos de estos cabrones Porque se viven Se viven la película Y se viven la película Y llega un punto ¿Me entiendes? Esto está bueno Oh my God Hay que hacer una limpieza Mucho delirio de grandeza Poca destreza Esto solo empieza Yo todavía voy Por mi primera cerveza Yo por mis montes, papi Ya sabemos Quien más nunca Va a hacer una sesión De bizarrap Bueno, que cabrajo Va a hacer Una sesión de bizarrap Ahora que lo pienso Eh, Michael ¿Para cuándo? Eh Michael ¿Para cuándo? ¿Me entiende? Y el de Pablo Londra También ¿Para cuándo? Me gusta el Vamos para el otro capítulo Dale, vamos a irnos más gente ¿Está bien así? En verdad está bien mierda Cabrón Pero si le tiras a Balvin Puede ser que me guste No Ok Ok ¿Voy a rebajarme con un bobolón Que le canta a Spongebob Y a Pokémon La copia de un clon En Logan Paul Del reggaeton ¿Cómo? ¿Cómo te has hecho eso? Yo no he hecho eso Eso es posible Eh Bueno Está bueno Oh my God Con solo Eh, eh, eh No, no O sea Esto no tuvo que pasar Porque ya lo había matado Como dijo él Con un video ¿Me entiende? Pues si ustedes ven ese video Cabrón Número uno ¿Verdad? El primer video que sacó Residente No No Estaba hablando Mierda necesariamente De J Balvin Estaba hablando mierda De lo que J Balvin O sea No hablando mierda Pero Él estaba En el video Estaba dirigiéndose A lo que J Balvin dijo Ya después La cosa se escaló Un poquitico más Y en el segundo video Que sacó Residente Ahí se le estaba Tirando personalmente A J Balvin Como que papi Mira tú eres feca Eh Esta Dijo una mujer No sé María Becerra No, no No puede ser María Becerra No, no, no María Becerra No, cabrón No No sé Otra cantante ahí Que ayudó mucho A J Balvin En su carrera En su carrera Y al final El tipo Me entiende Lo abandonó Como que Diciéndole A J Balvin Que eres tremendo feca No seguiste Con la gente Que te ayudaron En el principio Solo estaba tirando Más personal Y en ese video Cabrón Ya después Pero eso Si no Si me acuerdo bien J Balvin Se quedó callado Y O No sé si fue antes O después Que empezó a sacar Las camisas Con la foto De hot dog Que fue Bien Fue un movimiento Bien 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 Estúpido Bien Como que El negocio Socio Que Como un desayuno Vegano Sin huevos El pueblo Me entiende Vegano No pueden comer huevos Tú no tienes huevos Están matando Y el tipo Sube fotos De Gandhi Rezando Pendejo Eso 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 Otra cosa Que Resident Le enterró Cuando estaba pasando Las cosas en Colombia Las manifestaciones Y todo eso Eh J Balvin no dijo nada J Balvin no dijo nada Y Llamó a Resident Para que Resident Le escribiera Lo que él Después fue Y puso En Instagram So Tu país Lo están Atacando Están abusando De su gente Tú no tienes Nada que decir Y cuando dices algo Lo que dijiste Te lo escribió Un tipo Que es boricua No solo eso Lo escribió Palabra por palabra O sea Lo que Resident Le dijo J Balvin Lo escribió Palabra por palabra No solo eso También puso Abajo Rayita José 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 ¿José? ¿José? Tirooso Se hace el espiritual Usando la salud mental Para vender un documental Tú eres más falso Que un hot dog Sin ketchup Ni pan Y J Balvin No es el único J Balvin no es el único Pero cabrones La salud mental es algo serio Y estos cabrones Hablan de la salud mental Todos los días Esto y lo otro Como que cabrón Llega un punto que se les nota que lo están forzando Que están forzándolo Para que la gente los quiera Hablan como que se simpatizan Con la gente Y que yo también paso por esto y por esto Llega un punto cabrón Que se les ve Se les ve que lo están forzando Y lo están haciendo a propósito Y no lo están haciendo porque de verdad Les importa porque de verdad Ellos mismos están pasando por eso Llega un punto que ya es como que Ya cabrón, ya, ya, cambia el tema Ya, ya sabemos, ya, me entiendes Más falso que los abdominales de Luyan Es tan inseguro el pana Que tiene que estar anunciando Por Instagram Cuantas las me ganas Ya, eh, DJ Luyan Se hizo la cirugía esa Para ponerse los six packs Los abdominales Por eso dijo esa línea No entiende los valores de la vida Se tiene que tatuar la palabra lealtad Porque se le olvida Es un imbécil con tinte de cabello Que puso a mujeres negras Con cadena de perro en el cuello Yo soy una perra en calor Eso Y después borró el video Y se disculpó Y todo esto Mira Yo pienso, verdad, que la gente Exageró Cuando pasó eso Porque al final del día Eh, no es como que Él estaba obligando a esas mujeres Esas mujeres Fueron Son actrices Pagadas ¿Me entiendes? Esas mujeres están cobrando Por eso Ese es su trabajo Son personas profesionales Yo estoy seguro Que nadie En el En la escena de grabación Eh, no sé Se sintió abusada O algo de eso Estaban exagerando Con esa mierda Pero después Voy a ir a Babin A borrar el video A disculparse A pedirle perdón A todo Tan, tan, tan Papi Ya lo hiciste ¿Me entiendes? Salí y Y decir Mira Y defiéndete ¿Me entiendes? Como mismo yo Lo estoy explicando aquí Pero no Borré el video Pido disculpas Ella lo hiciste Ya la cagaste Ya, es normal O uno Cogieron algodón Y otro bofetón En nombre de todos Los que han tenido Que batallar doble Dentro del reggaetón Mike Tower Sex, shock, hip, town Trapa, pabón Don Omar Osun, arcángel Tego, calderón Son un montón Que sin pensar Metes debajo del cajón En tu arcoíri De colores No existe el color marrón Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Es verdad Tú no tenías Ningún tema Que se llamaba Marrón, cabrón Yo, o sea Me acuerdo de rojo Me acuerdo de blanco ¿Me entiendes? Yo no me acuerdo Que ningún tema Se llamaba marrón Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Me entiendes? Sacrilegio Este blanquito Ni hacer una situación Ni hacer Ni hacer Ni hacer Negocio O una Como pingada Y después También el papá Salió Defendiendo A 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 ¿Me entiendes? Obviamente Obviamente Va a defender A tu hijo Pero Pero Un influencer Frustrado Papi ¿Qué tú haces En las redes? ¿Qué tú haces Tú me entiendes? En este mundo Cuando ¿Me entiendes? Puerto Rico Pa' que se la vieran En el reggaetón Tragó más leche Que un condón Cada mamada Subió un escalón Cada día Disfrazado De un color Distinto Como un camaleón Y yo Oh my god Bro Pero Ay dios mío ¿Me entiendes? Le está Ok Le está Dando leña Le está dando leña No son dos nalgaditas Yo pensaba que Estas iban a ser Dos nalgaditas Y a dos mil josecitos No, no Esto es Coge lo tuyo josecito O coge lo tuyo cabrón Vas a sufrir Si 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 Para bajar un presidente No soy el más famoso de todo el circuito Pero parto en 20 a tu rapero favorito Ronca, 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 ronca La diferencia, ahí mismo te digo la diferencia, tú me entiendes Uno siente la música, uno lo hace por el arte Y el otro lo hace por el negocio socio El negocio socio, que lo dicen todos los temas No, 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 no te quedas, tú me entiendes Tú crees que hiciste algo como Easy Money Baby No, tú sabes, cuando alguien dice Easy Money Baby Yo digo, oh, oh, sea un duro ¿Me entiendes? Easy Money Baby Oh, eso suena, suena Easy Money Baby El negocio socio Yo vi el tipo que estaba reaccionando a esto Que de verdad tenía una camisa de hotdog No sé, cabrón, lo vi por Instagram Eh, eh, estaba bueno eso Eso estaba bueno El tipo tenía una camisa de hotdog cuando, cuando, cuando René dijo eso El tipo, el tipo hizo así Esto es por los pibes Por el respeto que merece todo aquel que escribe Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren Porque acabo de romper la pista Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Me gustaría ver un tema de J Balvin No creo que pase Me encantó este tema Me encantó la sesión de Visa Estoy esperando Mike Tower Estoy esperando Pablo Londra Todavía ¿Tú me entiendes? Si les gustó el video, mi gente No se olviden de darle like, comentar Suscribirse al canal Eh, esperen muchos más videos Como les dije Me divertí mucho haciendo esto Hace mucho rato Que no me divertía con una reacción Eh, y bueno Como les dije Ahora tengo estos cuadritos atrás de mí Que me hacen No sé Me dan poder, cabrón Me siento en casa Me siento cómodo Eh Así que esperen muchos más videos Los quiero mucho, mi gente Disculpa por la ausencia Disculpa Eh, pero Ya estamos de vuelta Y nos vemos, mi gente